He podido ver como desde hace 6 años empezó la labor del Divo Sonrisas. Doné cabello apoyando la causa, apoyando el sueño de ser una fundación que pueda construir el Banco Nacional de Pelucas y así llegar a todos los niños con cáncer que necesiten una. Fue una de las mejores decisiones de mi vida, cortarme el cabello y regalar una sonrisa a un niño o una niña. El cabello crece, anímate a donar cabello o a pagrinar una peluca. ¡Gracias!